Hola, mi nombre es Alejandro Rodríguez y para nuestra invitada de hoy, Boxer CT, tenemos nuestro ramal eléctrico o arnés completo Revo. Los ramales Revo han sido fabricados con materiales no reciclados, han sido probados y testeados para garantizar la homologabilidad, la instalación uno a uno de sus correctos conectores. El primer paso es extender el arnés sobre la motocicleta, nuestro segundo paso es mirar la guía que trae el embalaje del ramal. Lo ideal es empezar desde la parte de atrás, donde nosotros vemos que las conexiones realmente sí son de acuerdo al ramal original. Recuerden que la instalación de este arnés sobre la motocicleta debe hacerlo una persona con conocimientos básicos pero firmes en electricidad de motocicletas. Una vez instalado el ramal o arnés, se sugiere que la última conexión sea de batería y que se haga primero el positivo y después el negativo. Tip número 2. Esta revisión periódica debe hacerse como mínimo cada seis meses en climas secos o máximo cada dos meses, tres meses en climas muy húmedos. Tip número 3. Rebo ha testeado, ha diligenciado, ha marcado correctamente cada terminal, son a prueba de impericia, pese a que son similares, vienen debidamente marcados para que usted haga la correcta conexión. Ojo, siempre deben verificar. Si no encuentran el número, si no encuentran la unidad, revisen bien porque ellos solo deben calzar en una posición, verifiquen siempre porque una mala conexión puede averiar el ramal de la motocicleta. Cada ramal Rebo cuenta con aisladores de calor, lo podríamos decir ignífugo, que aíslan y contienen un conacto de incendio en una motocicleta. Esto da una gran confiabilidad en este tipo de arnés o ramal para su motocicleta. Sigan las redes sociales de Rebo y suscríbanse en Rebo Motorcycle Parts y no olviden darle click en la campanita para más tips y consejos técnicos de su motocicleta con Rebo.